Guacho, tamo coronado Guacho, tamo bendecido Guacho, tamo coronado Guacho, yo busco lo mío Con lo mío al lado El imán me dijo Hasta el luna no paro El hijo prodigo Volviendo a los pavos El glaciar de su cora yo lo derretí El fuego bien pota como lo sentí Por fa nena, no me miras así Porque ese sudígito me mata Mi cara al verte me mata Y mirándote fijo parezco un idiota Vengo más fuerte que Hulk Juntando monedas a los Mario Bros Buscando a mi prince como dice Shrek Ahora metido en el laboratorio como Tony Stark Como Tony Stark Como Tony Stark Ahora metido en el laboratorio como Tony Stark Como Tony Stark Como Tony Stark Ahora metido en el laboratorio como Tony Stark como Tony Stark Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo